Los cordobeses, estamos finalizando un nuevo Centro de Convenciones Córdoba, Brigadier General Juan Bautista Bustos. Con Juan Schiaretti, recorrimos el avance de este nuevo espacio que estamos construyendo en el Complejo Ferial y que nos consolida a nivel nacional e internacional como provincia líder del turismo de reuniones. Con capacidad para 4.900 personas sentadas y equipado con tecnología de punta para llevar adelante congresos y reuniones, será la única obra de su tipo en el país que potenciará la industria del turismo de convenciones en nuestra provincia, generando nuevos puestos de trabajo y progreso para todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.